¿Qué fue lo que usted le dijo a la policía? Yo le dije al mayor de la madre que me lleve el favor, que hay un hijo mío que me lleve ya de eso todo, que si lo podía matar, que lo maten. ¿Cómo tuvo eso que tu propio padre haya venido aquí a decir que te quiten la vida a ti? No, por todo lo que el hermano mío le ha dicho. Estamos dándole seguimiento a esta noticia. La Policía Nacional detuvo en Santiago sano y salvo al hombre cuyo padre solicitó que le quitaran la vida. Sin embargo, la policía lo capturó y lo entregó, lo recibió sin ni siquiera un rasguño. Pero lo que este hombre confiesa de todo lo que ha pasado es lo más grande de todo. Miren esta parte. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué tú quieres que yo te explique? Ah, no, eso es el hermano mío que le está metiendo esa saña en la cabeza. El hermano mío que quiere quedarse con el Puerto Day. ¿Y por qué te dice eso a ti? ¿Por qué a ti? Porque el hermano mío le ha llenado la cabeza del pajarito diciéndole cosas que yo he hecho sin cegla. ¿Por qué dice que tú le has robado en varias ocasiones? Porque el hermano mío es solo que le ha puesto la mente en la cabeza. La Policía Nacional inmediatamente estuvo con conocimiento del video y de la denuncia. Pues le dimos persecución y ha sido detenido y está siendo puesto a disposición del Ministerio Público para que sea enviado ante un juez y responda por su suerte. Pues la Policía Nacional informó todo esto. Ustedes vieron ahí donde habló el acusado que dijo algo que a mí me sorprendió. Cuando le hablaban que qué le dice a su padre. Él dice que lo ama. Te amo padre. Di la verdad. ¿Cuál verdad? Qué cosa esta. Pero también escucharon hablar a la persona encargada de la policía de la manera que habló tan tranquila y que preserva la vida. Sin embargo, la otra joven al final terminó enlodándolo un poquito más diciendo que no, que lo tienen en su sobra a todo el mundo. A todo el mundo. La Policía Nacional informó que capturó el jueves de manera segura y sin incidentes a un hombre en Santiago cuyo padre realizó un pedido público para que fuera eliminado debido a los diversos delitos que según el papá su descendiente había cometido. En el audiovisual que tomó trascendencia en redes sociales, el padre alegó que su hijo mantenía a la familia en una constante zozobra atrayendo la atención de las autoridades. Ustedes vieron el video, bueno en otro video lo pusimos, donde el papá hablaba, donde pidió incluso que le pidió a la policía que lo mataran. El papá lo dijo, pues el joven acusado que ustedes vieron ahí es Rancel Cabrera, alias Kelly, de 35 años de edad, quien tiene denuncia por robo al tomar conocimiento de ese caso. La Policía Nacional desplegó un operativo de búsqueda y seguimiento tanto con el operativo y más con el objetivo de poder preservar la integridad física de Kelly y garantizar su detención conforme a la ley. Y así lo hizo. La policía lo capturó, la policía se lo llevó sin darle un golpe. Y dicen algo más, el hombre estaba dispuesto a entregarse. La Policía Nacional destacó que su misión es proteger y salvar vidas. Como ustedes escucharon ahí al comandante que decía, nuestra responsabilidad es velar por la seguridad y bienestar de todos, de todos los ciudadanos, sin importar cuáles fueran las circunstancias. Dijo también que entiende que la desesperación y angustia puede llevar a un padre a realizar una solicitud tan extrema. Pero como institución, dice que están comprometidos con la protección de la vida y el cumplimiento de la ley. Otra parte es que el detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que pueda responder por los delitos que se le imputan en un proceso que se realizará, según lo expresado en una nota de prensa, respetando todos los derechos. Finalmente, le afirma su compromiso con la ciudadanía, actuando siempre dentro del marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos. Y es lo que percibimos. Ojalá y que este caso pueda servir para otros. Y que los jóvenes se vean en ese papel. Que no tenga que llegar tu madre, tu padre, un hermano, a pedirte que te entregue. Y mucho peor, que no tenga que llegar a pedir que te quiten la vida. Wow. Esta historia es muy fuerte. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, suscríbanse al canal, active la campanita de notificaciones, así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y Twitter, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, que es arrobaadanlester. Gracias por el cariño y gracias por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video.